Esta semana en Capital de los Simios Y vamos a tener también los tuits de Taradit Chile al día, recomendaciones Y mucho más, ¿en dónde? En la capital De los Simios Uy, ya Uy, ya ¿Cómo ha estado, profe? Una semana más Sí, una semana más, algo cansado por los pendejos de mierda en el colegio Ah, sí, yo también andando más cansado que el plomero del Titanic Uy, sí, sí Sí, pues Oiga, vamos a tener que ensayar esta presentación, ¿ah? Vamos a tener que revisar bien la pauta Y coordinarnos mejor ¿Por qué salió ahí nomás? Sí, pero total, estamos con esta nueva forma de ver el mundo Así que da lo mismo como salga Ah, sí Lo importante es que salga, según mucha gente Claro Y si no le gusta, lo acusamos de que no son inclusivos y toda la tontera O no sé, ¿de qué más se puede acusar en este tiempo? De que están sacando fake news y que están tratando de aportillar el trabajo que uno hace Ah, exacto Claro Es una campaña del terror, es que estamos en la derecha Quiero mi quinto retiro ahora Ahora ya Oiga, vamos a hablar de eso, ¿no? Uy, sí, la UDI se está mandando Bueno, la UDI siendo UDI Sí, UDIotas ¿Para qué andamos con cosas? Pero bueno, en este primer bloque, profes, tenemos nuestra querida y nunca bien ponderada Vuelta al mundo La vuelta al mundo La vuelta al mundo La vuelta al mundo Lo que pasa alrededor del mundo No queremos hablar de chitito así de rompiporrazo Tenemos que hablar también de cosas que pasan alrededor del mundo, ¿no? Efectivamente Y cosas que son bastante, por no decirlo, idiotas Ah Como por ejemplo, en Argentina Un país con buena gente Un país con buena gente, efectivamente Joven le hizo un trabajo a la chica que le gusta Y se sacó un 2 ¿Qué tipo de trabajo, profe? Mira, si es la chica que le gusta y lo bloqueó Lo más probable es que haya sido un trabajo para la universidad Ah, ya Bueno, también puede haber sido lo otro A lo mejor, no sé, pues Inipiñi Como, oh, se me cayó el carnet Sí Uh, pero sacarse un 2 ahí es para no volver más Claro No, ahí sí que te pedió Ahí no repite Sí Nunca pasé tanta vergüenza en mi vida Señaló el joven que falló en su intento por conseguirle una buena calificación Oiga, pero harto, harto floja la tonta Y harto, weón el tonto también, po Sí, viene a mermelado el caballero El amigo Sí, pues No sé, si me imagina que es de estos amigos inclusive Un porcilaponguista ¿Sí? Sí, así como Amiga, no te preocupes Yo te hago el trabajo ¿Una persona menstruante? Claro No, nunca tanto Un porcilaponguista Ah, un porcilaponguista Sí, pues así como Amiga, yo te hago el trabajo No te preocupes Y después, no sé, pues Arreglamos Claro, ahí me pagáis ¿Cachai con qué? Claro Carne argentina Un joven se ofreció a hacerle un trabajo académico a la chica que le gusta Y lamentablemente para sus aspiraciones Terminó sacándose un 2 en Argentina Oiga, ¿cómo llegan estas noticias? Vean los portales ¿Estamos creyendo en el portal de Tele13? Claro, Tele13 ¿Qué te creís? ¿Ya? Un portal serio Un portal que se informa Un portal Y llegan a esta noticia de vida ¿Ah? Claro Nunca ha dado un fake news Tele13 No, pues No, para Pero llegan a esta noticia de mierda, pues Eh, sí Es como Yo no entiendo cómo llegan a ser noticias Esa es la hueá Ah, ya Mira Sigamos leyendo y veamos Ya hueá Cómo llegó a ser noticias Se trata de una historia que se ha hecho viral en redes sociales Ah, ahí está Donde Facundo El Facu Un usuario de redes sociales Colgó una serie de fotografías De un chat que tenía Con su mejor amigo A raíz del caso Puta, el amiguito Mira, aquí me cago a mi amigo Si esto es en Argentina Voy a tener que hacerlo con boards de Argentina O sea, obviamente ¡Che, qué onda amigo! Hoy le daban la nota, ¿no? ¿Cómo le fue? Consultó Sin embargo Las noticias no eran alentadoras ¡Che, amigo! Se sacó un do ¿Viste? Se sacó un do ¿Y qué hago? Contestó el joven Pedile perdón Pedile perdón No sé Respondió inmediatamente Facundo ¿Pedirle perdón? Pedirle perdón por haberle hecho la tarea Claro A una floja mierda Exacto Bueno, así Por eso las cosas están como están en este momento Por eso la educación está como está Por eso los gobiernos están como están Bueno Oiga, hay que sacarse el sombrero ante el profesor Que revisó esa tarea A lo mejor se dio cuenta que la estaba comiendo Capaz Sí Pero las cosas no dejaban de empeorar Amigo Me bloqueó ¡Che! No voy nunca más al cole Señaló el protagonista de la historia ¿Quién reconoció que? Yo vi cómo le entregaban la prueba Me estás jodiendo Tenés que darte cuenta Claro, tenés que darte cuenta No seas boludo No, y el otro encima le da un consejo De ganador De hombre macho Alfa, lomo, plateado Sí Espaldancha, sí Dice que sí Comprale un chocolate Capaz que te perdona Sugirió Facundo Pero luego se enteró Que le había enviado un mail Para pedirle perdón Ah, con eso estamos listos Nunca pasé tanta vergüenza en mi vida Dijo el afectado Antes de señalar que le habían contestado La joven Víctima de la mala calificación Víctima, pobre Víctima, claro Víctima de la mala calificación Pobre profesor O sea, maldito profesor Que la califica mal a la pobre niña No, el maldito niño que le hizo la tarea También ¿Ves? Si la prensa chilena siempre Califica mal A... Digamos, a las personas O en este caso Porque siempre son los manifestantes Por ejemplo Nunca son delincuentes Claro Ay, ay, ay Entonces La joven Víctima de la mala calificación Le reprochó De la calificación ¿Tú querías decir por mí? También Che ¿Cómo me vas a mandar un mail? Te perdono igual Ah, qué lindo Ah No, y más encima Lo que se ofrece Diciendo Si hay recuperatorio Te lo hago A por su joven protagonista Que se encontró Con una sorpresiva respuesta Pero que no logró captar del todo Lo venís a hacer a mi casa Le contestó la chica que le gusta Ah, lo invitó a ver Netflix Claro Este sí que es hueón Y después Bay le dice ¿Qué hago? ¿Llevo la Play? Ah, no Este es hueón Consultó Antes que Facundo Decidiera llamarlo Para explicarle en detalle A qué se refería la joven Con ir a ver Netflix No, este Este ya es El soberano Se que debería haber estado Para la otra sección Con letra de equiación Sí Debería haber estado Para la otra sección No, este le tira piedra A los aviones Sí Se va parado en el colectivo No Me acordé En una que decían Querido amigo Rae Así como Tío Rae Ir a ver Netflix ¿Es con Y o con L? Y obviamente El tío Rae Entendiendo de qué se trataba La cuestión Pone Follar es con L Del verbo tanto Pero la cachó al tiro Así que no Sabía a lo que se A lo que se refería Ahora No creo que ese Lo venís a hacer a casa Signifique que Que ella va a estar vigilando Para que le haga bien el trabajo Si no lo hace ella Digo No, pues a lo mejor Ella quiere hacerle un trabajo a él Mientras Mientras le hace el trabajo a ella Yo no debía que lleve la Play Que lleve plata Claro Que lleve Luquita Porque a lo mejor Le sale con alguna sorpresa No sé Claro, te imagináis Digo yo para que compren algo Para comer Mientras ve en película Claro No, te imagináis Que la loca esté así como Oye ya Empieza a sacarle la ropa de a poco Y Luqu Ah, tranquila Que te estoy haciendo la prueba Lo queréis sacar todo lo cierto Déjame estudiar ¿Viste? Si lo hago por tu futuro Saboroti No seas papafrit Oye, pero harto pedonado Para hacerle la tarea Y también la Bueno La niña harto flojada En ese sentido Dejar que otros Le hagan sus deberes Sí, pues sacar son dos O sea, tiene que ser rematado Sí, pues No Para no captar el mensaje O sea, como Como le decía El profe Bien, pero bien Bien, bien Idiota No, este hace parar El metro con el dedo Oye, cuando eres chico Yo hacía parar el dedo con el metro O sea, el metro con el dedo Ahí está Ahí está Ahora mucho Se explica muchas cosas Me decían Páralo, páralo Que si no se va a ir Y yo lo paraba Y decían Se está yendo Se está yendo No, profe No debía haber contado eso Ay, ahí sí Pero démonos un saltito Al país vecino Sí A Brasil Sí, 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 sí Ah, pensé que era La Unión Soviética No, no, no Todavía no, todavía no Pero vaya Se va expandiendo Se va expandiendo Exacto Porque dice Hombre va al hospital Por dolor de estómago Le traen mancuernas De dos kilos del cuerpo Uy, chingüengüencha Uy Oiga, tenemos también La radiografía del Desusodicho Sí Está en pleno coxis Sí ¿Cómo habrá llegado ahí? Chingüengüencha Veamos Inicialmente dice El paciente Se negó a cooperar Con el equipo médico Pero después confesó Que se introdujo El objeto Con motivos sexuales Me acordé de Jack ¿Se acuerdan? Cuando Jackass Van en la primera Y ya el último Ryan Dunn Que es paz, descanse Se mete un autito De juguete Oye, qué irónico El destino Oye, de veras No había cachado No había captado La ironía de la vida La ironía de la vida Es como cuando Camiroaga Levantaba una No te metas Con Felipito No, pero yo me estoy Refiriendo al meme Cuando salió una foto De Felipito Camiroaga Comiendo langosta Exactamente Dice un equipo médico Extrajo una mancuerna Del interior De un paciente En Manaus Brasil Quien se habría Introducido el objeto Con motivos sexuales No le puso ni un condón Una publicación En la revista científica International Journal of Surgery Case Report Informó el caso De un hombre Que asistió al hospital Porque tenía un objeto Atascado en su interior El caso fue registrado En Brasil En donde un sujeto De 54 años Oye, era Dijito Dijito Es que yo creo Que es por los 50 años Yo creo que la gente Que cumple 50 años Para arriba Empieza con estas cuestiones Do you know what I mean? Dice que si poco Fuimos cumpleaños Si, por eso La dejo ahí No, la dejo ahí Concurrió a un recinto Asistencial Debido a que tenía Un dolor de estómago Vómitos Y estitiqués Durante el chequeo Médico inicial El paciente se mostró Reticente a cooperar Con los funcionarios Las radiograsigías Abdominales Revelaron que El hombre tenía Una mancuerna De 20 centímetros Atorada a la altura Del lugar En el que el colon Se conecta con el recto De acuerdo a lo confesado Por el sujeto Dos días atrás Había introducido La pesa metálica De 2 kilos Por motivo sexual Hace 2 días Y 2 kilos Choboda Quería sentirla Como un motumbo Un negro Lamentablemente Después no pudo Extraer el objeto De su interior Oye, lo que es un coloso Me imagino A los médicos Así como diciéndole Aunque hablarlo En brasileño Eh, pacientiño Usted tiene que explicar Que paciño aquí Y el otro Diciéndole así como No, me duele El estomaguinho Yo no he hecho nada No, y el bueno Así como Después ya Cuando le sacan La fotografía Así como Ya rosa Cuenta la verdad Cuando ando con hambre Me meto Una buena cuenta Por dentro Oye, dice El equipo médico Intentó extraer El objeto Mediante el uso De anestesia Y pinzas quirúrgicas Pero las marcuentas No se vían Por lo anterior Uno de los encargados Tuve que proceder A una extracción manual Ah, o sea Que la gozó Por partida doble Claro Ahí estamos Introduciendo Su antebrazo Quizás cuantas veces La he hecho No, y para que le caiga El antebrazo Este veon Tiene que haber tenido Un novillo Si Se me vino a la mente Y se bajen De los veterinarios Metiendo la mano A esto Si Luego de tres días De hospitalización Y sin complicaciones Post extracción El paciente Fue dado de alta Puta Pero este veon Quedó con Quedó con el poto Con boquera Ya no se tira pegado Se le caen Le hace Ahora vos Teza por el popo Oiga Muestran la marcuernas Oiga Muestran la marcuernas En una de las fotos Y la verdad Que Está bien Sugerente Profeo Si Está penetrable No habrá sido Pariente Perdón Roberto Más flip A este otro Capaz Que haya sido Pariente Robertinho Más flip O del papá Claro Oh Él la cagó ¿Esto es brasileño? Si pues Son exagerados Para todos Estos desgraciados Bueno Yo creo que han habido Cosas peores Igual Pero Estar dos días Con esta cuestión Ya si viste Que no te salió No sé Por correr Al Al centro asistencial Al tiro Es que a lo mejor No pudo correr Y se demoró dos días Por el peso Por el peso ¿Esto es usted? El peso Y la incomodidad Claro Imagínate tener Esa cuestión De dos kilos Y metida dentro Almojo Se quedó haciendo ejercicios Con la pelvis Claro Ahora le va a caer El nudo de globo Bien musculoso Claro Oye pero Yo he visto Cosas extrañas Metidas por Por el ano Como tú bien decía La de yacas Pero en yacas Me acuerdo que Agarran como tres autitos Los colocaban dentro De un condón Y los metían Si pues Y el doctor así Pero cuando había los autos Después la radiografía Para la caga así Pero Ryan Dan No lograba Meterse los tres ¿No alcanzaba? No le daba No Porque estaba virgen Y No hacía de las soyas todavía Ah ya Por eso Entonces Ahí el doctor No sé si se acuerda De esa escena Bueno vamos a hacer Spoiler para la gente Que a lo mejor No ha visto yaca La primera Pero el doctor Era un cubano Y llama a un colega Dice Tiene un carrito Un carrito de juguete Metido en el culo Y le da radiografía Él dice que se tiene que operar Es verdad Si vos No y le preguntan Cómo llegaron ahí Y el loco dice Que no que no que no Cacha Que no se acuerda Porque había estado en una fiesta Si Así que Si usted estuvo en una fiesta Que con pinza Igual alcanzan a agarrarle El parque del condón Y sacárselo Si No porque si no hubiese salido Que le hubieran hecho Operación y costón Que yo no recuerdo En la película Que haya salido eso No la verdad Que no recuerdo Pero si usted estuvo En una fiesta Y si le duele ahí Trate de hacer El ejercicio De sentarse En un kilo de harina ¿No? ¿Y por qué? Si se pierde medio kilo Es porque lo usaron O si le sale un boñuelo Eso se llama La prueba de la blancura Exactamente Eso se llama La prueba de la blancura Oiga Vamos a una pausita Profe Y ya volvemos Con más capital Y ya volvemos Y ya volvemos Y ya volvemos Y ya volvemos